Este congreso colmó ampliamente las expectativas de la comisión organizadora que hace dos años veníamos trabajando con las órdenes y bajo las órdenes de Ricardo Bartosik, nuestro jefe inmediato y presidente del congreso. Pero por sobre todas las cosas, colmó las expectativas de las empresas privadas que al ser el primero estaban un poco expectantes y nos miraban a veces con... No, no de buen humor cuando le íbamos a pedir acompañamiento, porque el acompañamiento es pedirles plata, plata para que los disertantes internacionales vengan, para que el hotel esté pago. Por suerte también el Ministerio de Agricultura, nuestra institución, el INTA, nos acompañó con dinero y así se logró, después de un año y medio de trabajo muy fuerte buscando quiénes iban a ser los disertantes, también teniendo capacitaciones por operario en el medio de la Estación Experimental Agropecuaria Valcarce. Capacitación para periodistas, para que los colegas y yo que trabajo en el grupo nos desburremos y sepamos por lo menos cuáles son los tips y el ABC del Silo Bolsa para poder tener un poco más de información precisa a la hora de hablar. Este congreso sin lugar a dudas marca un hito, ya el Silo Bolsa era un hito por sí solo en el guardado de granos, pero el hito que se está marcando en la Argentina es que 30 países, contados Kazajstán, Túnez, Sudáfrica, Australia, Alemania, Estados Unidos, Venezuela, México, Chile, Uruguay, Brasil, estamos hablando de Rusia, de Túnez, Sudán y otros países más como China, como India y como Vietnam, que son países que tienen serios problemas con la soberanía alimentaria, pierden entre el 25 y el 30% de lo que producen. Estamos hablando de un cuarto de la producción que se pierde o que se tira ya sin ser producida en alimento y después otro tanto de acuerdo a los datos estadísticos de la FAO que se pierden una vez que el alimento está producido. Por eso es que el Silo Bolsa está siendo tomado como soberanía y seguridad alimentaria en estos países que tienen mucha población, 1.300, 1.500 millones de personas y allí el INTA a través del Estado Nacional ayudando, colaborando, siendo epicentro de este primer congreso internacional de Silo Bolsa, con la dinámica a campo más grande del mundo. Todas las empresas del sector argentino estuvieron, y Mario Bragacini bien lo marcó, cada un millón de dólares, 100 puestos de trabajo. Este sector produce directamente 5.000 puestos de trabajo porque hay 50 millones de dólares de exportación, esto fue el dato del último año. Y sin lugar a dudas que para la Comisión Organizadora estos datos no dejan ni más ni menos que un sabor muy, pero muy dulce. Y el trampolín está abajo, no sabemos cuándo va a rebotar y cuándo va a ser el próximo, dentro de dos, dentro de tres años, pero sin lugar a dudas que a través de nuestros medios amigos los vamos a dar a conocer. Y lo bueno es que sería que de ahora en más el Silo Bolsa ya se empiece a tratar de otra manera, en la Argentina y en el resto del mundo. Sabemos que tenemos ciencia, tecnología y que podemos ayudar al mundo a mantener la soberanía alimentaria. En eso estamos. ¡Gracias!